Luego llegamos a una edad de jubilación y cuando menos esperamos, a lo mejor no tuvimos las herramientas o el conocimiento de prepararnos para la jubilación. Así que con esto en mente es que estamos aquí hoy día para traerle las cinco claves para jubilarse sin temor. Y para esto quiero aprovechar el tiempo para pasarle ahora sí la plataforma a mi colega, a nuestro asesor financiero, Sergio Mendoza. Hola, pues buenas tardes. Y bueno, hoy yo creo que vamos a aprender bastante. Espero que eso sea la meta. En especial el tema que traímos el día de hoy sobre las cinco claves para jubilarse sin temor. Es uno de los temas que hay mucha información. Hay muchas opciones que pueden aprovechar de. Y es para eso es. Me imagino que va a haber muchas preguntas. También si hay preguntas que tengan y este si las quieren ir también igual poniendo en el chat. Igual Sonia nos va a ayudar para intentar de contestar las preguntas que hay. Y si no alcanzamos a contestar todas las preguntas en cualquier momento, bueno, les puse mi número de teléfono también para mí. Por si en el futuro no alcancé a contestar su pregunta, me pueden mandar un mensaje, me pueden hablar. O sea, yo lo que quiero es que estén bien informados sobre la información que les voy a presentar. Pero sí, sí, el tema de hoy pues es justo sobre cómo jubilarse sin temor. Y esas son preguntas que les tengo yo para ustedes para ir pensando. No necesariamente tienen que contestarlas, pero vayan pensando sobre esto que puse en la pantalla. Por ejemplo, ¿tendré suficiente dinero en la etapa de retiro? ¿O cómo afectarán los impuestos en mi jubilación? ¿Podré dejar un legado? Yo creo que eso me llega un poco también a mí porque especialmente trabajando dentro de TriVent. Dejar legado no más significa hacer nuestra familia, pero también puede significar hacer nuestra comunidad, hacer nuestra iglesia. ¿Cómo dejar un legado también en el futuro dentro de las comunidades que participamos en? Y la última, sería una carga para mis seres queridos. Para muchos yo creo que es lo que no queremos ser. Igual, TriVent también ofrece bastantes seguros de vida. Justo este diario me están preguntando o agarrando un seguro de vida porque no quieren ser una carga para su familia en vida o después. Entonces, uno de los temas que también vamos a platicar un poco breve, también un poco sobre. Ahora, la razón por qué nosotros, bueno, nosotros como profesionales, eso nos dedicamos, hace finanzas. Es como, por ejemplo, si te duele una muela, no necesariamente va uno a ir al mecánico, ¿verdad? Para que se las arregle. Yo creo que eso sería un error y vamos a salir con más dolor, más bien. Pero justo si te duele una muela, si te duele un diente, vamos a ir al dentista para que te ayude en quitar el dolor o que lo arregle, ¿verdad? Y es exactamente lo que viene haciendo el finanzas. ¿Con quién hablamos cuando se trata de finanzas? ¿Con quién platicamos? ¿Quién son los profesionales que nos pueden ayudar al invertir, al ahorrar, hablar sobre temas de jubilación? Y eso es exactamente donde entra un asesor financiero. Bueno, les ayudamos en crear planes, les ayudamos en crear inversión, les ayudamos en crear un plan prácticamente para que haya suficiente dinero de la etapa de retiro o el legado que les habíamos platicado. O para algo mucho más sencillo que es simplemente el ahorrar también, que también obviamente es de lo más básico y de lo más importante. Ahora lo que hemos encontrado es de que dentro de la etapa del retiro hay las necesidades, los deseos, los anhelos. Y una de las claves también que tenemos es de tener ingresos garantizados. Pero durante esa etapa también a veces nos quedan o nos faltan, por ejemplo, unos 10 mil dólares. Oye, pues a lo mejor tengo esta X cantidad garantizada, pero estoy ocupando un poco de más dinero. ¿Cómo es que le puedo hacer o cómo me puedo organizar? Y por eso es el tema que queríamos enseñar, es de crear un plan que se ha diseñado para salir a aeroso, como comenta ahí, ante los cambios del mercado. Es un plan diseñado, bueno, yo creo que todos los días, a lo que les hablo de inversión, pues es también igual a través de la bolsa de valores, en invertir para que el dinero crezca. Sergio, y trajiste un buen punto en cuestión de que hablar de varias plataformas, herramientas que muchas veces nuestra comunidad desconoce y que un asesor financiero que está licenciado tiene toda esta información y conocimiento y puede ayudar a las personas a través de estas diferentes plataformas a alcanzar sus metas financieras. Sí, porque, bueno, y son esa información que les queremos comentar o enseñar también un poco sobre, es una plataforma que, por ejemplo, dentro de la comunidad latina hay muchas preguntas sobre cómo funciona. Hay muchas preguntas que si la bolsa de valores va a caer el día de mañana, en la situación de economía, etcétera. O sea, digo, hay una infinidad de razones por qué no invertir, pero a pesar de todo esto, o sea, la bolsa de valores ha tenido un crecimiento de más de 20% este año. O sea, siempre hay, digo, las dudas, ¿no? Pero en realidad cuando formas un plan financiero y lo haces de una manera responsable, esto es justo las razones por qué lo estamos haciendo para poder crear un plan hacia el retiro, ¿verdad? Es una inversión hacia el futuro que uno va haciendo. Entonces, dentro de las cinco claves para jubilarse sin temor, son estas. Una, vamos a hablar sobre ingresos garantizados. Entonces, sí, se hacen la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder retirarme? La primera cosa que yo empezaría a buscar son, ¿cuáles son los ingresos garantizados que podemos crear dentro de su plan financiero hacia el retiro? La segunda, ¿cómo estar protegido contra la volatilidad? Sobre la bolsa de valores que dicen que, bueno, sube y baja, digo, vas subiendo, vas bajando, ¿cómo te proteges contra eso? ¿Cómo podemos crear un plan que eso no en realidad nos preocupe para nada? Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. La tercera es no vivir más que los ahorros. A lo que me refiero es manejar un presupuesto. No, si estamos ahorrando o invirtiendo, de no, ¿cómo podemos crear un plan de que no vayamos a gastar mucho más de lo que teníamos pensado? La cuarta, escoger su propia categoría impositiva, bueno, su propia categoría de impuestos. Para mí es uno de los temas más, mis favoritos temas, porque es una manera que tú mismo puedes manejar tus inversiones. Hay inversiones que no tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. O sea, puedes ir manejando e invirtiendo de una manera que se quede más para uno mismo, se quede más para la familia, más para el legado, más para la iglesia y menos hacia la IRS, por ejemplo. Y la última, que es protegerse de las eventualidades. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Podemos crear el plan más maravilloso de inversión. Pero hay momentos que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Establecer para antes de que se llegue algo inesperado. Hay maneras de poder protegerse. Y, bueno, son los cinco temas que vamos a estar platicando un poco más sobre. Así que la próxima pregunta sería, ¿cómo se sienten hoy sobre su estrategia de jubilación? Y esta es una pregunta de reflexión, más que nada. Queremos que ustedes reflexionen porque la respuesta a esta pregunta es solamente muy personal y muy única a cada uno de ustedes. Así que a lo mejor algunos se sienten fantásticos. Estoy preparado porque voy a vivir 25 años o más durante la jubilación y me siento muy bien, ¿no? Algunos otros a lo mejor estamos un poco preocupados o sencillamente no hemos iniciado. Ahora sí, ¿cómo vamos a formar un presupuesto para poder vivir la vida que queremos durante la jubilación? Bueno, a lo mejor es algo que ya se sienten fantásticos sobre. Posiblemente ya comenzaron un plan o posiblemente te sientas un poco preocupado. Pero la idea de este tema, de lo que vamos a explicar, una son cosas que podemos ir aprendiendo. Y todos lo que les quiero comentar es que todos estamos en una etapa muy diferente. Todos estamos en una situación financiera posiblemente diferente de nuestros colegas. Por eso regresé, por eso cuando dije ¿con quién platicamos sobre esos temas financieros? Bueno, muchas veces por eso es de que hay los profesionales, ¿no? Y es un tema que es muy personal. Y por eso es un poco complicado a veces platicarlo con los amigos, con el compadre, con la comadre. Porque muchas veces la situación financiera de ellos puede ser distinta a la de uno. Si esa es la situación, lo que es una buena recomendación hacia ellos, puede ser que sea una mala recomendación hacia ustedes. Entonces, como todas las recomendaciones, cuando nosotros hacemos consultas, hacemos una consulta personal para poder entender cuál es su situación financiera y cuál es la meta donde queremos llegar. Estas metas son muy diferentes para cada persona. Ahora, ¿el por qué me importa esto? Les voy a explicar un poco de esto. Los planes financieros han estado cambiando, especialmente dentro de los latinos últimamente. Les voy a contar una breve historia. Hace un mes yo estaba hablando con mi padre y le dije, bueno, empezamos a platicar un poco sobre mi trabajo y lo del retiro, ¿no? Y le pregunté yo a él cuál es su plan de retiro. Y me dice, me dice mi papá, bueno, él es de Michoacán, de México. Y me dice, no, pues me voy al rancho unos seis meses, ya me regreso yo para atrás, ya de irme para atrás y para adelante. A lo que voy es de que ya el plan financiero ha cambiado a lo que eran posiblemente hace mucho tiempo, donde ahí venían a Estados Unidos y trabajaban y se regresaban para atrás completamente. Ahora empezamos a tener nuestras familias aquí. Están los hijos, están los nietos, está toda la familia. Y el chiste es de empezar a crear un plan, porque vivir en Estados Unidos también es un poco costoso. Entonces, ¿cuál es el plan financiero que podemos empezar a crear aquí dentro de Estados Unidos? ¿Cuáles son las herramientas que ofrecen el IR dentro del IRS, dentro de inversión, dentro de todo lo que podemos hacer? Para que, por ejemplo, en el ejemplo de mi padre, así él se puede ir para México y se puede regresar para atrás y puede pagar todo lo que ocupa que pagar y vivir de esa manera. Esa es su visión del retiro. También me importa mucho este tema, porque desafortunadamente dentro de la comunidad latina somos uno de los porcentajes más bajos, si no el más bajo, en aprovechar de estos tipos de cuentas de inversiones, de aprovechar de los 401ks que ofrecen el trabajo o cuentas de retiro como los IRAs. Somos los porcentajes menos tenemos un plan financiero programado. Entonces, por eso es de que yo tengo dentro de mi meta, es de tratar de enseñar esta información y contestar todas las preguntas que yo pueda antes de nada para entender qué es lo que podemos hacer. Por eso es que escogimos este tema en especial. Pero, ¿cómo sabré que tengo suficiente? Pues como habíamos comentado, la clave número uno es de tener los ingresos garantizados. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Bueno, primero hay que empezar a comenzar a invertir o borrar para ir teniendo más y ya después de ahí en el futuro poder disponer de estos ingresos garantizados. Pero, ¿cuánto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es lo que vamos a ocupar? Ahora, bueno, cuando hablamos de cuánto es lo que ocupamos, eso depende de las necesidades de cada uno. Vamos a hablar sobre este pastel. El pastel lleva la parte de abajo, ahorita nomás voy a hablarles de la parte de abajo, que son las necesidades. Ahora, en el chat, todos tienen el botón ahí del chat. Vamos, ¿cuáles son? Si me pueden comentar, ¿cuáles son de las necesidades que ocupamos ahorita? Por ejemplo, la renta o el pago de la casa es una de las necesidades. ¿Cuáles son otras necesidades que necesitamos que empezar a crear un presupuesto para dentro del retiro? Y necesidades son aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir. Entonces, ¿pueden entrar en el chat cuáles son algunas cosas que ustedes piensan que van a necesitar durante la jubilación? Como dijo Sergio, lo que es la renta, el pago de una casa, posiblemente, ¿qué otras cosas se vienen en mente durante la jubilación? Yo creo que es una mala renta. No, no se nos olvide la comida, ¿verdad? Los alimentos, sino cómo vamos a sobrevivir sin comida. Los pagos, sí, los pagos de la luz, de electricidad, ¿correcto? Porque todo esto son las utilidades, ¿correcto? Pero también vamos a necesitar que cuando vamos envejeciendo, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Necesitamos más citas al doctor, ¿correcto? So, el plan médico también vamos a necesitar, ¿verdad? Y todo esto son necesidades, pero no se nos olvide también los seguros, los seguros del auto, porque vamos a continuar la transportación, ¿sí? Transportación. No está barato últimamente, cada vez está, bueno, ha bajado un poquito, pero está caro todavía. Correcto, sí. Así que aparte de todas estas necesidades, también tenemos, o sea, esto solamente varios deseos, como ir a comer a un restaurante de vez en cuando, ¿no? Llevar a los nietos al parque, comprarles un helado, o sea, esos son deseos y anhelos, pero la necesidad es, es lo más básico para sobrevivir. Pero ahora, por ejemplo, Sonia, si le empezamos a poner un número a todo lo que estamos a ocupar, ¿qué es lo que de veras ocupamos dentro del retiro entonces? La renta o el pago de la casa, ¿cuánto nos sale? ¿Unos dos mil, tres mil? Posiblemente, o sea, hemos visto que dependiendo de los grupos, varios grupos, nos sale a veces como mínimo tres mil dólares, pero quiero escuchar de ustedes, hermanos, ¿cuánto ustedes piensan que van a necesitar durante la regulación mensualmente? A ver, tenme un número por allí, pónganlo en el chat, más o menos cómo ustedes piensan que vamos a necesitar mensualmente. O sea, dos mil, tres mil quinientos. Sí, sí. De tres mil a dos mil quinientos, ¿ok? Sí, es un promedio y cada persona va a tener una necesidad diferente a la otra persona, ¿verdad? Pero por medio sí nos estamos encontrando que es tres mil dólares lo que nuestros hermanos nos indican cada vez que damos este taller, un por medio de tres mil dólares por persona. Y eso siento un poco conservadores, ¿no? Pero es lo que calculamos más o menos. ¿Qué son más o menos? Bueno, ya sí pensamos a ver, ok. Entonces, empezamos a analizar cuánto dinero es lo que vamos a ocupar. Vamos a ponerle un promedio, ¿verdad? Me voy a ir a tres mil dólares para hacer las cuentas un poco más sencillas. Entonces, si nos fuéramos a tres mil dólares al año, eso significa que son treinta y seis mil dólares al año, ¿verdad? Cuando pensamos en un tiempo, una etapa de jubilación, yo creo que lo más adecuado es hacer un plan. Cuando estamos haciendo un plan, eso es lo que es. Entonces, entre, por ejemplo, la edad de sesenta y cinco, puede cambiar, hace una etapa, por ejemplo, de noventa y cinco, que es algo muy real de poder crear un plan financiero. Vamos a decir que estamos haciendo un plan financiero de treinta años. Y si tomamos esos treinta y seis mil dólares que ocupamos promedio por mes, eso significa, entonces, que vamos a ocupar un millón ochenta mil dólares durante la etapa de nuestro retiro. Es bastante, es mucho dinero. Yo, en lo personal, yo ahorita no tengo un millón de dólares, no me puedo retirar todavía, necesito que trabajar. Pero eso es el plan, es de empezar o comenzar hacia una etapa, cuando puedan, de la manera más temprana, para empezar a acumular dinero que vamos a ocupar en el futuro. Por eso es de que hay la importancia. Ahora, para muchos, dicen, bueno, no hay problema, por ejemplo, ya dentro del seguro social, digo, podemos aprovechar de eso, nos van a dar un dinerito, y ya con eso podemos ir pagando los gastos, ¿verdad? El beneficio promedio en el 2022 de un seguro social es de mil seiscientos veinticinco. Eso es el promedio, para unos menos, para otros más, depende de lo que vayan, obviamente, reportando de los impuestos, de sus ingresos, casados, solteros, etcétera. En definitiva hay factores que van afectando ese número, es un promedio. Pero lo que habíamos comentado, bueno, habíamos dicho que el promedio de lo que ocupamos es un promedio de tres mil dólares. ¿Qué significa? Que estamos cortos, con mil cuatrocientos dólares más o menos, te digo, en dinero mensual. Por eso es de que hay la importancia de poder invertir, de poder ahorrar, porque no solamente podemos depender dentro del seguro social. Cuando dependemos solamente de esas cantidades, nos limitamos bastante. Nos limitamos a lo que podemos, por ejemplo, dar dentro de nuestra iglesia, dar dentro de generosidad, de lo que podemos ayudar a familias necesitadas, ahorita es el tiempo de Navidad, si viene el tiempo de Navidad, o sea, hay mucha necesidad, son momentos muy especiales. Y cuando estamos muy limitados dentro del presupuesto, hay límites que entonces nos tenemos que poner también nosotros. Eso es, por eso la importancia, ¿no? Sí, y más que nada, o sea, el costo de vida ahorita con la inflación, más que nada, mil seiscientos dólares mensualmente, muchas veces en muchos mercados o ciudades no es suficiente para un alquiler de un departamento. Así que por eso la necesidad de ponernos ahora sí serios en cuestión de cómo estamos ahorrando para nuestra jubilación. Pero, bueno, dentro de la estrategia del Seguro Social, como habíamos comentado, hay otros factores que también afectan, que es la edad que se presentó a solicitar los beneficios. El Seguro Social típicamente se puede comenzar a recibir a la edad de 62. Hay otras, mientras se va esperando, también puede ir aumentando la cantidad que va a uno recibir de una manera mensual. Entonces, son estrategias que empezamos a platicar un poco sobre cuando estamos haciendo un plan financiero. Dentro de eso, pues hay más gastos, ¿verdad? Este, bueno, por ejemplo, en el caso de mi padre, digo, lo estoy usando como ejemplo, perdón, pero, por ejemplo, dentro de su ejemplo de él, pues en ese transcurso donde él quiere ir, por ejemplo, a México, regresar para atrás con la familia, pues hay otros gastos dentro de ese plan que él también tiene que ser un presupuesto para, como los viajes, entretenimiento, si quiere sacar a la familia a pasear, como había mencionado Sonia, a otros gastos como la atención médica, o la generosidad. Son presupuestos, son gastos adicionales, esto es aparte de las necesidades que habíamos comentado de los 3 mil dólares que habíamos dicho. La clave número 2 es estar protegido contra la volatilidad. Es que tus inversiones sigan creciendo, que no haya la preocupación de que, oye, ¿qué pasa cuando la bolsa de valores baja? ¿Qué hacemos en esas situaciones? Y por eso nos vamos protegiendo contra la volatilidad. ¿De qué manera? Cuando hay inversiones, hay acciones, ¿verdad? Las que todos conocemos, las acciones de las compañías, donde cuando uno compra una acción, eres parte dueño de la compañía, y las ganancias, igual que las deudas, o gastos, o pérdidas de la compañía, también uno es parte de. Esos típicamente son un poco más agresivas, inversiones un poco más agresivas, donde te dan, crecen más, pero también hay un poco de más movimiento para arriba, para abajo, ¿verdad? Porque estás sujeto a las pérdidas, y también a las ganancias de la compañía. La otra son bonos. Los bonos son prácticamente como préstamos, que se le hacen a estas corporaciones grandes. Y ellos tienen la responsabilidad de pagarles para atrás. Ahora, como tú eres el prestamista, ellos tienen la responsabilidad. Entonces, estas son menos riesgosas, no generan tanto como una acción, pero son menos, más estables, y no hay tanta volatilidad como las acciones también. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de Thriven para invertir, y para asegurar que el dinero vaya creciendo, y que haya lo menos riesgo posible, dentro de las inversiones, es de que invertimos dentro de fondos mutuos. ¿Qué son fondos mutuos? Eso significa que estamos invirtiendo de una manera, donde no nomás invertimos, por ejemplo, en la Coca-Cola, o no nomás invertimos en Amazon, o solamente vamos a invertir en una compañía, en, de tantas que hay, este, no solamente vamos a invertir, por ejemplo, en Wells Fargo, o Banco de América, ¿qué es lo que sabemos que invertimos en 500, si no está más compañías a la vez? Para poder proteger su inversión. Significa que, por ejemplo, si una compañía de acciones, es una compañía, por ejemplo, la Coca-Cola, no tuvo un muy buen año, porque ya todos nos estamos poniendo a dieta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que, si no tuvieron un buen año, pero Disney tuvo un buen año, este, Banco de América tuvo un buen año, a todas las otras compañías, Amazon, Apple, etcétera, tuvieron un buen año, tienes muchas otras compañías que respaldan esa inversión. Eso reduce tu riesgo. Eso reduce que suba, que baje, que haya tanto movimiento, y que estamos asegurando que tu inversión tenga un crecimiento, en especial hacia las largas, que es lo que estamos invirtiendo, ¿no? Estamos invirtiendo para un retiro. Para darles una idea, de lo que puede llegar a crecer una inversión, por ejemplo, un ejemplo sencillo, di que, di que dentro del, dentro de la semana, vamos a nuestro lugar favorito, por ejemplo, que ir a tomar un café. A mí me encanta el café, justo aquí tengo mi taza, ¿eh? Pero yo la hice en casa. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, les gusta salir, agarrar un café en un Starbucks, o que les gustaría comprar un casito. Ya de pasada del trabajo, van a comprar un café, ¿no? Típicamente cuesta 5 dólares. Pero si les diéramos la cuenta, 5 dólares hace la semana, son 25 dólares. Di que lo hiciéramos al mes. Estamos hablando de 100 dólares en un café. Pero si tomáramos esos mismos 100 dólares, y los invirtiéramos, ¿qué resultado pudiera tener, dentro de nuestro plan, dentro de nuestro plan de retiro? Es un ejemplo chiquito, de 5 dólares de lunes a viernes. Para darles la idea, 100 dólares al mes, son 1,200 dólares por año. Una contribución a este, que estamos haciendo por año. Si comenzáramos a la edad de 30, y nos retiráramos a la edad de 60, quiere decir que lo estamos haciendo por 30 años, a un interés de un 7%. Eso significa que dentro de, dentro de los 30 años, con un ahorro de 36 mil dólares, ya la inversión creciera a 121 mil dólares. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué comento que hay que hacerlo, digo, lo más pronto posible? Porque el mismo ejemplo, pero que comenzáramos 5 años tarde, con 5 años después, que son 6 mil dólares de ahorros menos, por ejemplo, 30 mil dólares ahorrados, en vez de 36, ya la cuenta de inversión, bajó a 80 mil, a 81 mil, 81 mil dólares de, de lo que sería el valor de la inversión. 5 años, pueden afectar bastante, dentro de un plan financiero. Cuando uno invierte en la bolsa de valores, no necesariamente es la cantidad, o que están invirtiendo mucho dinero a la vez, claro, puede afectar. Pero el resultado, o lo que puede, en realidad lo que genera una grande diferencia, hacia el crecimiento de la inversión, es el tiempo. El tiempo es lo que más va a impactar su inversión. Y al igual que tener una disciplina, de estar haciéndolo poco por poco, pero con tiempo, podemos ir creciendo este dinero también. Es una de las maneras, como podemos, por ejemplo, controlar la volatilidad. Para darles el ejemplo, habíamos hablado de ingresos garantizados. Lo que queremos es garantizar el dinero, y lo hacemos, por ejemplo, a través de un producto, que se llama annuity, que es otro producto financiero, que tienen disponible. Y un annuity, te da la garantía, de que ese dinero lo puedes convertir, en un ingreso garantizado, por el resto de la vida. ¿Por qué queremos hacer de esa manera? ¿O por qué nos queremos también proteger, sobre la volatilidad? Es para darte un ejemplo, si ya creciste el dinero, que ya crecimos, ya invertimos, por 20, 25 años, lo que sea. Y ya lo crecimos a 100 mil dólares. Y cada año, de estos, ya tengo el seguro social, pero voy a ocupar otros 5 mil dólares, por ejemplo, por año. Ok, sacas los 5 mil, y abajo a 95. Pero si hay una caída del mercado, en ese mismo año, de un 10%, quiere decir, ya dentro de la caída, bajó el dinero, hace un 20% en ese entonces, en un año. Entonces, eso es lo que hace un asesor financiero, para protegernos, contra todo eso. es empezar a repartir, o separar, el dinero que uno va a ocupar. ¿Cuánto vamos a ocupar, como dinero garantizado? ¿Cuánto vamos a ocupar, dentro de un corto plazo, de 3 a 5 años? ¿Y cuánto dinero todavía, lo vamos a poder crecer? Un ejemplo, si dentro de esos 100, vamos a ocupar, 5 mil dólares, cada año, ¿por qué no ponemos, 15 mil dólares, como a este, dentro de, dinero garantizado? y de ese mismo dinero, así tenemos, ya los 85 mil dólares, todavía trabajando, bajo una, bajo un crecimiento, y que estén creciendo, que ese mismo dinero, te vaya haciendo, todavía aún más, para que podamos, tener más, en el futuro también. Pero oye Sergio, yo tengo un plan, de que dentro de unos 3 a 5 años, yo le quiero hacer, unos cambios a mi casa, ¿cuánto vas a ocupar? 5 mil, ok, vamos a poner, 5 mil dólares, a la cubeta, de corto plazo, pero de esa manera, todavía seguimos, creciendo el dinero, pero lo que sucede, en la bolsa de valores, en realidad, no te afecta, porque sabes, que tienes dinero, garantizado, al final del día, que no va a ser afectado, por la bolsa de valores. Esta es la importancia, de la diversificación, y de tener, varias cubetas, para poder planificar, efectivamente, y para esto, no solamente, es estarnos, enfocándonos, en seguro, esparanzados, en el seguro social, porque como, la pregunta que tiene aquí, el hermano Marco, ¿qué tan confiable, es el seguro social? Bueno, escuchamos, que dos cambios, que se vienen, que, pero igual, el tener, nuestro portfolio, diversificado, en diferentes cubetas, nos ayuda, no solamente, estar confiado, en el seguro social, ojo con estos hermanos, si usted, no ha, este, trabajado, y reportado, reportado al seguro social, usted a lo mejor, no tiene suficientes créditos, para los beneficios, seguro social, créanme, hay unas, unas carreras, donde, no tienen, no invierten, al seguro social, si usted tiene, ese, algo similar, asegúrese, si le importa, los beneficios, del seguro social, de que, usted esté contribuyendo, a través de su, de su cheque, o sus ingresos, al seguro social, pero, esto es muy importante, lo que está mencionando aquí, Sergio, la importancia, de tener diversificación, en cuestión de sus planes, y ahorros, puse un enlace, en el chat también, es, ssa.gov, es una de las maneras, que puedes entrar, crear un usuario, y contraseña, y puedes ver, para darte una idea, en cuál es, lo que el seguro social, actualmente, te llegaría a pagar, entonces, si tienen la deuda, de que, oye, cuánto es lo que voy a, yo recibir, puedes entrar, y puedes checar, cuánto es lo que, te van separando, para ti, de la otra manera, la otra clave, que también tenemos, es no vivir, más que los ahorros, a veces me dicen, bueno, pues, yo a la, a ver, si llego yo a los 90, tú me estás hablando, de un plan de los 90, a lo mejor, no más voy a llegar, a los 75, verdad, estas son las estadísticas, por ejemplo, los hombres, tenemos la probabilidad, de vivir, hasta los 90 años, de un 35%, las mujeres, tienen un porcentaje, más alto, todavía aún, de un 46%, de llegar, a la edad de 90, por eso, también, hay que hacer el plan, verdad, igual de los 30 años, porque, como dice, solamente Dios, va a saber, si es que vamos a llegar, a esa edad, o no, pero, es mejor tener el plan, y si es que no se llegara a usar, de poder dejárselos, a la comunidad, a la iglesia, a la pareja, a la familia, pero aún, sabes que si, si llegas a los 90 o más, sabes que tienes el plan ya hecho. Sí, es muy importante, esta diapositiva, especialmente, para nuestros hermanos, que tenemos a, que tienen a sus esposas, no, las mujeres, suelen vivir, un poco más, que los hombres, y si, y si el hombre, es el que gana, es el, el que gana los ingresos, entonces, es importante, planificar también, para proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, no, y también para esto, hay planes, como lo que es el seguro de vida, permanente, que no solamente ayuda, a proteger a nuestra familia, pero también, nos ayuda a alcanzar, nuestras metas financieras, a través de, de una inversión. Entonces, bueno, hablamos un poco, sobre las cubetas, posiblemente, sea algo, que ya se están preparando, con el poder invertir, pero, ¿cómo están, sus cubetas, este, divididas? Están diversificadas, no más tengo yo un ahorro, si es, no más es un ahorro, hay la, una de las conversiones, que por ejemplo, tuviéramos, es de, tener lo que vamos a ocupar, garantizado, pero al igual, buscar el crecimiento, el potencial de crecimiento, si hay, también sucede, que podemos estar ahorrando de más, pero no invirtiendo, o sea, estamos limitando, nuestros, nuestras ganancias también. Y, ¿sabes qué, Sergio? Una cosa muy importante, que en nuestra cultura, se, se, escucha muy a menudo, es, la cuenta de ahorros, ¿no? La cuenta de ahorros en el banco, que es una cuenta muy común, que es la que nos educan, desde muy pequeños, y, la cuenta de ahorros, hermanos, este, el interés que genera esa cuenta de ahorros, es aproximadamente, aproximadamente de punto cero, cero, uno por ciento, que la verdad, este, si estamos hablando de crecimiento, es, casi nada, así que, por eso es importante conocer, de las diferentes plataformas, que existen, para poder alcanzar, nuestras, nuestras metas financieras. Muchas veces, lo que hacemos, cuando estamos haciendo, un plan financiero, dentro de la actual, es de que, una recomendación, que hacemos, disculpa, es de tener, dinero garantizado, de tres a seis meses, como, por ejemplo, como dice Sonia, dentro de la cuenta de ahorros, de poder ahorrar, es dinero que vamos a poder, obtener, en caso de emergencia, cuando haya ahorros, más de los tres a seis meses, si son de los primeros pasos, que comenzamos a trabajar, con, en cuestión de ahorrar, primero es ahorrar, estoy 100% de acuerdo de eso, cuando llegamos, a lo de tres a seis meses, de ahorros, como un fondo de emergencia, entonces, ya es una muy buena opción, de empezar a poner, o colocar dinero, que tenga un mayor crecimiento, en ese momento, por ejemplo, ese es dinero garantizado, donde te puede, incluso, ganar un tres a cinco por ciento, de interés, hay cuentas que lo hacen, después de ahí, por ejemplo, ya empezamos a buscar, en cómo invertir, de una manera, un poco más agresiva, que tenga el más crecimiento, ya estamos hablando, ya de inversiones, que tienen un siete por ciento, o más, disculpa, que estoy escribiendo bien mal, o más, de crecimiento de inversión, claro, tenemos que hay volatilidad, y que las inversiones, suben igual, que bajan, pero a la larga, ese es el promedio, de lo que uno, lo que uno puede esperar, que va a generar, esas inversiones, una de mis favoritas, cuál es, escoger su propia categoría, de impuestos, que les habíamos comentado, y no estoy hablando yo, de nada ilegal, no estoy hablando, de invadir de impuestos, nada de eso, a lo que yo me refiero, es de que hay cuentas, de inversión, que tenemos un, que, por ejemplo, está el, el traditional IRA, como un ejemplo, son cuentas de retiro, especiales, para el retiro, que tienen disponibles, para empezar, a colocar dinero, justamente para, lo que estamos hablando, el retiro, estas cuentas, son creadas por el IRS, tienen su máximo, tienen su límite, de lo que uno puede invertir, pero es este, pero por ejemplo, una de ellas, es el, el tradicional IRA, que es lo que es, un tradicional IRA, un tradicional, el IRS, te dice, no pagues impuestos, sobre, por ejemplo, en una, en algo de una cosecha, no pagues impuestos, sobre la semilla, ve a plantar, crece, pero ya cuando empieces, a cosechar, nos pagas impuestos, de lo que creció, es una inversión, por ejemplo, que crece, no pagas nada de impuestos, ahorita es una deducción, de impuestos, incluso para muchos, pero ya en el futuro, te empiezan a cobrar impuestos, sobre eso, la otra inversión, de retiro, que también hay, es un Roth IRA, y un Roth IRA, al ejemplo, de la cosecha, te cobran impuestos, sobre la semilla, que es muy poquito, porque todavía no ha crecido, pero todo el crecimiento, que lleva, es completamente, libre de impuestos, es todo tuyo, y esas son de las maneras, que empezamos a trabajar, para invertir, hacia un retiro, en cuentas especiales, de retiro, que te van a ayudar, en los impuestos, hacia el futuro, esas son las maneras, que lo llegamos a hacer, y esa es la meta, de uno como asesor financiero, es empezar a aprovechar, de este tipo de cuentas, de las cuentas, que van a tener crecimiento, pero que no vas a pagar impuestos, es como lo que vamos comenzando, ahora, como les había dicho, hay límites, por ejemplo, si tienes menos, si eres menor de 50 años, lo máximo, que le puedes colocar, a un Roth IRA, es 6500, en la actual, si eres mayor, que de la edad de 50, lo máximo, que le puedes colocar, a esa cuenta, son 7500, por año, entonces, ¿qué hacemos? Intentar de, sacarle lo máximo, que se puede hacer, estas cuentas especiales, y ya de ahí, empezar a ver, cuáles otras opciones, podemos invertir en, que te ayude, dentro de los impuestos, y que puedas pagar, lo menos posible, y la última, es protegerse, de las eventualidades, algo que Sonia, platicó un poco sobre, es, que el fallecimiento, puede llegar a afectar, dentro de los ingresos, fallecimiento de una pareja, también puede afectar, en un plan financiero, de otras maneras, el alojamiento, bueno, por ejemplo, sería más, renta, seguro social, las pensiones, todo eso puede cambiar, a través de una muerte, en los impuestos, cuando una pareja, dentro de una pareja, si alguien llega a fallecer, los tax brackets, las categorías de impuestos, de porcentajes, que te cobran, cambian, los márgenes, que puedes ganar, van cambiando también, y eso es el chiste, de hacer un plan financiero, es empezar a buscar, la estrategia, de cómo nos podemos proteger, sobre por ejemplo, una muerte, dentro de nuestra familia, dentro de la etapa, de jubilación, ya invertimos, ya crecimos el dinero, ya están en cuentas especiales, donde estamos aprovechando, en pagar los menos impuestos, pero si algo así, pudiera llegar a pasar, qué es lo que hacemos, para poder proteger, ese pastel, que platicamos sobre, una de las maneras, que también lo hacemos, es, de usar, el seguro, el seguro de vida, como una herramienta, para ayudarnos, dentro de, de esa etapa también, el seguro, si es que hubiera, por ejemplo, una muerte, dentro de la familia, el seguro social, puede llegar a complementar, o ayudar en esos ingresos, que, nos hicieron falta, o que por ejemplo, nos van a hacer falta, porque, hubo un fallecimiento, dentro de la familia, y pues, puede ser este, no lo más, el seguro de vida, puede ayudar con eso, pero también, si es que, hay un fallecimiento, es una de las maneras, que también, como les había comentado, hablando de ahorrarse dinero, en los impuestos, es una de las maneras, también, que son deducciones, de impuestos, si los seguros de vida, en especial, son, por ejemplo, para, para dárselo, parte, a la comunidad, no, no más, puedes elegir, que el seguro de vida, se pague, hacia la esposa, hijos, etcétera, pero puedes también, incluso, elegir, que el seguro de vida, se pague, hacia la iglesia, también, ahora, algún paso, un poco más avanzado, puedes crear un trust, que si se ocupa, un poquete, de ayudar a un abogado, pero, con las instrucciones, de que ese seguro de vida, que, que ese dinero, del seguro de vida, se vaya pagando, cada mes, hacia la iglesia, 100 dólares al mes, 500 dólares al mes, o sea, lo puedes organizar, para poder dejar, un legado, dentro de su comunidad, también, y pues al final, esas son las cinco claves, para jubilarse sin temor, como les he comentado, una, tener el ingreso garantizados, dos, protegerse, contra la volatilidad, de las inversiones, de la bolsa de valores, buscar inversiones, que te puedan proteger más, que sean más conservativas, pero igual que tengan, el crecimiento, que uno va a ocupar, tres, crear un presupuesto, como vemos, podemos llegar a vivir, después de los 90 años, las proveedades, los porcentajes son altos, todavía, para llegar a pasar, o vivir después de los 90 años, entonces, crear un plan, para poder tener suficiente dinero, durante esa etapa, cuatro, escoger tu propia categoría, de impuestos, hacer un plan, alrededor de los impuestos, también, hacer inversiones, que paguemos, los menos impuestos, impuestos posibles, para poder dejar, más dinero, para nosotros mismos, y la quinta, también al igual, protegerse, a través de las eventualidades, de fallecimiento, o, otras cosas, que pueden llegar a pasar, por ejemplo, discapacidad, o, para no ser una carga, dentro de nuestra familia, hay seguro, que es, de long term care, cuidado, cuidado, pues, como para un tiempo largo, ¿no? Son las maneras, que uno se puede proteger, sobre cosas, que a veces, no podemos controlar, y al final, si te gusta, ver los números, o, este, calcular, oye, cuántos, le voy a ocupar, tenemos una evaluación, también, que se llama, income match, que podemos hacer, y esto nos ayuda, por ejemplo, a explorar, y analizar, cuánto es lo que vamos a ocupar, ya si quisieran, algo un poco más detallado, algo que hacemos, también, pues, ofrecemos las estrategias, de unas sesiones, de estrategias, son totalmente gratuitas, por favor, yo no puedo, necesitamos que, sentarnos, analizar, conocer, cuál es un plan financiero, para en realidad, poder hacer unas recomendaciones, es difícil, hacer recomendaciones, este, abiertamente, porque como les habíamos dicho, las situaciones financieras, de una persona, pueden ser muy diferentes, a la otra, y pues al final, eso es lo que, el tribe se dedica, sería un honor, de veras, de poder ayudarles, espero que hayan, de haber aprendido mucho, y ya si tienen, más preguntas, es, les dejo también, el QR code, que lo pueden escanear, o de nuevo, mi número de teléfono, también está agregado, aquí bajo mi nombre, por si lo quieren guardar, o me quieren mandar un mensaje, o quisieran platicar, un poco más sobre, les dejo también, mi información, muchas gracias. Ahora, vamos a abrir la sesión, para preguntas, alguna pregunta, que tengan ustedes, como dijo Sergio, este, cada persona, tiene su necesidad, y metas financieras, únicas, y muchas veces, esto es muy personal, pero si tienen, preguntas en general, con gusto, este, podemos ayudarles, o contestarlas, una pregunta, lo que se grabó, eso se puede ver, indefinidamente, o tiene un límite de tiempo, como se provee, lo digo, porque habitual, como iban pasando, las diapositivas, estaban a veces, muy rápidas, y entonces, uno no alcanza, yo sé que el tiempo es corto, pero no alcanza, uno ni siquiera, a veces, a leer la diapositiva, entonces, no, si no alcanza, a leer la diapositiva, pues mucho menos, asimilar lo que se está diciendo, entonces, mi pregunta es, la grabación, va a estar dispuesta, indefinidamente, o cómo se va a poder obtener, Cristina, Sergio, si, tenemos la grabación, Jasmine, nos está ayudando, a grabar, y, es, es algo que, queríamos, por si acaso, solo voy a dejar esto, a la discreción, de Sergio, y Sonia, si está bien con ustedes, compartir la grabación, si, por mí no hay ningún problema, si la quieren compartir, adelante, por favor, y, y, hay mucho que platicar, cuando es un plan financiero, este es, uno de los muchos, los temas, verdad, pero si tienes más preguntas, por favor, avísenme también, y, y Sergio, si puede poner su email, también en el chat, pero vamos a, dar un seguimiento, también, entonces, podemos enviar la grabación, en el contacto de, de Sergio, y Sonia, también, así que, muchas gracias, pastoral, es muy buen punto, ya, es información muy importante, así que, una pregunta, es decir, digamos que ustedes asesoran, en todos los paquetes, por decir algo, en mi caso, sería como, que uno quiere estar protegido, para el pago del mortgage, para que si uno sale del escenario, de mi esposa, quede protegida, y de paso, dejarle algo a los, a los niños, que ya están grandes, es como un paquete, o es cada cosa, es separada, y cuántos son los mínimos, o los máximos, mensualmente, es buen punto, este, bueno, hay cosas fundamentales, que nosotros comenzamos, con un plan financiero, verdad, obviamente, lo primero, es empezar a crear, un fondo de emergencia, es una de las primeras, verdad, porque para proteger, este, en caso de, justo una emergencia, como una discapacidad, y otra de las cosas, bueno, también el seguro de vida, que habíamos comentado, pero una de las terceras, las maneras, también de poder protegernos, es a través de un seguro, de discapacidad, de esa manera, nuestro ingreso, está protegido, en caso que uno se lastimara, se enfermara, o tuviera algún, accidente, que no pudieras trabajar, justo que no puedas, hacer tu trabajo, tienes la garantía, que vas a estar recibiendo, el cheque todavía, no es, al 100% del ingreso, que estás recibiendo, porque, pues, y al igual, un seguro de discapacidad, no es para hacerse ricos, verdad, pero es, para protegernos, en caso que uno se lastimara, todavía puedes seguir, pagando los gastos, de la casa, la comida, los carros, otras, otros gastos, que tengan también. pastor, ¿cómo? ¿Tienes su mano? Sí, quería, preguntarle, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿En qué parte de los Estados Unidos, están ubicados? Y, lógicamente, ¿verdad? Para poder tener una conferencia privada, es decir, más, más definida, ¿no? Con los ingresos que uno tiene, y lo que no tiene, y todo eso, pero, lo primero es eso, ¿dónde están ustedes ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados, digamos, podemos trabajar a través de todo el país, tenemos oficinas en todas partes, y con gusto podemos hacer una sesión, así, virtualmente con ustedes, si así lo desean. Ok, sí, porque yo sí quiero contactarme con ustedes, platicar un poco de esto, porque mi caso es diferente, entonces, no lo oí mencionar, pero asumo que sí hay respuestas para esto, ¿verdad? Es decir, yo ya, ya, ya tengo ingresos de, de, de jubilación, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se puede invertir en algo? Claro que sí, con gusto le ayudaremos, este, pastor, este, denos una llamadita, o este, y nosotros nos ponemos en contacto con usted, para hacer una cita. Ok, gracias. Pastora, ¿verdad? Sí, una nueva pregunta, yo sé que las proyecciones que hicieron en base a lo que, las diapositivas, es de una persona cuando tiene 30 años, y una edad de retiro de 65, que de aquellos que ya pasamos los 60 años, y que realmente no se ha hecho un plan de retiro, que se tienen muy bajos ingresos, y que ya decimos pocas palabras, se viene el mundo encima, hay esperanza, hay planes, hay formas, ¿verdad? Porque yo veo que la mayor parte de los que aquí estamos, ya no estamos tan jovencitos, hay algunos que sí, ¿verdad? pero realmente creo que esto tiene mucha importancia, incluso para poder llevarla a las alianzas de pastores, donde nosotros compartimos, que hay una gran cantidad de pastores que ya están a una edad mayor, y que cuando sucede un funeral, se tienen que cooperar entre todos, para poder siquiera pagar un funeral. Sí, es buena pregunta, por ejemplo, las cuentas de retiro, que les había comentado, como el tradicional IRA y el Roth IRA, esas cuentas se pueden, uno siempre puede invertir dentro de esas cuentas, mientras estén trabajando, entonces si todavía, por ejemplo, están creando algún tipo de ingreso, pueden todavía aprovechar de esos tipos de cuentas. A la cantidad de invertir, es muy buena pregunta, yo, ¿verdad? Porque eso en realidad cambia para absolutamente todos, de los que estamos en línea, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces tiene que ver, obviamente entendemos de que hay presupuesto, que hay este gastos todavía, entonces que, por ejemplo, estamos pagando los gastos actuales que tenemos, entonces yo creo que también igual, por eso se tiene que hacer un presupuesto en personal, y ver cuánto es lo que uno puede llegar a aportar, el tipo de inversión que típicamente, no digo que siempre, ¿verdad? Pero típicamente las inversiones que hacemos, por ejemplo, que alguien es un poco más mayor, es que queremos asegurar las ganancias un poco más, entonces posiblemente inversiones que sean un poco más conservativas, sean un poco más las adecuadas, eso no es para siempre, ¿verdad? Pero porque va cambiando caso por caso, pero puede ser este, que sí, vamos a sacrificar a lo mejor algo de ganancia, pero puede ser que, pero ya sabemos que es dinero que es un poco más seguro, porque lo vamos a necesitar próximamente, entonces todavía aún se puede hacer planes, cantidades, como le había comentado, en realidad dependen de persona a persona, a lo que uno también puede invertir dentro del presupuesto que uno tiene. Y hay que pensar también, doctora Luz, es cuando uno ya está, ¿verdad? Un poco más maduro, tiene menos gastos, porque ya no están los niños, entonces eso también es una ventaja, cuando están pensando en la jubilación, ¿verdad? No tienen que comprar tanta comida y todo eso, entonces hay que pensar en eso, ¿verdad? Quizás no van a manejar tanto, van a manejar menos, entonces hay que también pensar en ese presupuesto, por eso es bueno también hacer una cita, ¿verdad? Con Sergio o algo así, para ver, ¿verdad? ¿Cuál es el presupuesto más o menos? ¿Cuánto sería algo que ustedes pueden separar cada mes, ¿verdad? Y ver las maneras de cómo ahorrar dinero, ¿verdad? Siempre cuando han dado un ejemplo sobre ya no comprar café o comprar comida afuera todos los días, y uno calcula cuánto uno gasta a veces en eso, entonces uno puede ver, wow, ok, voy a ajustar el presupuesto, ¿verdad? Y ahora sí voy a tener un poco de ahorro para invertir, ¿verdad? Entonces eso también, todo eso ayuda, ¿verdad? De ser un buen mayordomo para ese plan. Ahora este, bueno, voy a contestar, este, discúlpate, o tengo, me voy a despedir próximamente, me entiendo que también, Christine, tienes una encuesta hacia el final, ¿verdad? Que tienen que hacer, pero este, disculpa que me tengo que ir, que sí tengo una cita ahorita, como unos 15, 20 minutos, y este, pero aún, alguna última pregunta que tengan que yo pudiera contestarles. Más que una pregunta, agradecerte por tan valiosa información, y fue muy entendible, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y educarnos en el área financiera. Sí, fue, fue un poco rápido, eso yo compré, este 100% lo entiendo, y pues, no más esa información que les quería yo presentar como educación, también les recuerdo también, al final del día, en realidad, como había comentado Sonia desde el inicio, el dinero solamente es una herramienta, o sea, no hacemos también estas inversiones para querer y querer más y más y más dinero, porque de veras que cuando llegamos a esa mentalidad, o sea, no vamos a tener final, pero, gracias a Dios, podemos usar, bueno, podemos usar ese dinero para poder usar las cosas y hacer las cosas que a uno nos gusta, sea dentro de nuestra comunidad, nuestra familia, o lo demás, pero este, pero hay, por favor, aprovechen de estos tipos de cuentas, sea dentro de Triven, sea fuera de Triven, este, te digo, el chiste es de que estén haciendo algún tipo de plan, que vayan formando un plan de inversión, para que vayan creciendo el dinero también un poco más, y tengan la confianza de poder retirarse el año que ustedes gusten también, entonces, por favor, les dejo mi información, de veras que fue un gusto estar aquí con ustedes, y muchas gracias, Cristin, siempre por la oportunidad también. Una última pregunta rapidísima, estas sesiones son totalmente gratuitas, nada más para nosotros, o también para nuestras comunidades. También son para sus comunidades, hermana, nosotros podemos dar talleres educativos, y es muy importante que ustedes, como pastores, también proveen esta educación informativa a sus iglesias, porque si uno está saludable económicamente, entonces podemos aportar más y ser más caritativos con nuestras iglesias, ¿no? y por eso es de que traemos estos talleres gratuitos a las iglesias, a las comunidades. Yo lo hago con... ¿Presenciales? ¿Presenciales? ¿Presenciales pueden ser? Sí, es que se puede, con todo gusto, lo hacemos. Te digo, yo creo que podemos posiblemente formar un plan igual para hacerlo, pero yo con todo gusto, en cuando yo pueda, es un... O sea, la puerta y el número de teléfono que les pongo ahí siempre está disponible. Entonces, siempre hay tiempo para platicar sobre estos temas, entonces, por favor, te digo, márquenme cuando puedan, si quisieran hacer algo en persona, posiblemente lo podamos llegar a hacer. Te digo, hay unos cuantos factores, pero a lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Soy el pastor Tirso Rubín de aquí de Tucson, Arizona, y yo quisiera contactarme con Sergio. Es una situación que yo tengo y yo he consultado. Por ejemplo, yo me quiero retirar, pero el asunto es de que si yo gano más con el retiro, me van a quitar los beneficios de Access y de Medicare. Entonces, ¿qué hacer con esa situación? Yo creo que, bueno, es difícil a lo mejor un poco contestarla así abiertamente, pero ver qué tipo de recursos hay. Como habíamos dicho, hay inversiones que posiblemente se pueden manejar y crear ingresos que no necesariamente son, te van a afectar. Por ejemplo, el Roth es una de ellas. Nosotros usamos mucho la herramienta, por ejemplo, a través de seguro de vida también, que también hay manera que podemos utilizar esos, esos dinero, esos recursos igual para poder retirarnos y no necesariamente serían reportados como ingreso. Entonces yo creo que es de analizar qué tipo de inversiones ha hecho y también cuál es la mejor manera adecuada para empezar a sacarlo y posiblemente para mantenernos debajo de ese límite, si es que lo hay y para no sobrepasarnos, ¿verdad? Entonces no más es de analizar un poco la situación y ver cuánto podemos, cuánto necesitamos y cuánto podemos sacar y para que no nos vaya a afectar eso, si es lo que busca hacer. Ok, yo te hablo para que platiquemos un poquito más y algunas cositas más. Ahorita no se puede tocar todos los puntos, pero quiero agradecerte profundamente la información y el desafío que nos haces a cada pastor. Y yo creo que es muy interesante, no solamente para nosotros, sino para las congregaciones también, que a veces no saben el sistema de aquí y ahí están paniqueados, ¿no? Entonces necesitamos hacer una cultura de ahorro y una cultura de poder retirarnos adecuadamente. Entonces te agradezco y les felicito a AXS por invitarnos aquí. Tenemos como cinco pastores de esta región interesados porque somos seres humanos y el costo de la vida cada día nos desafía, ¿verdad? Y esperamos que Dios nos ayude. Hay personas que creen en esto y hay personas que no, pero los que creemos estamos aquí. Que Dios les diga. Gracias. Somos humanos, totalmente somos humanos y es fácil igual explicarlo, es otra cosa hacerlo. Entonces tener un guía que les ayude en seguir y que sigan organizados siempre ayuda bastante. De la misma manera que ustedes les ayudan a estar dentro de la fe, ¿no? Cometemos errores, pero la idea es estar en el camino correcto para poder ser mejores personas al final. Pero de veras un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Disculpa que me tengo que despedir, pero por favor les dejo mi número. El teléfono siempre está disponible. Márquenme cuando ustedes gusten. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Vamos a darle ahora sí a Cristina el tiempo para que nos diga un poco más sobre la encuesta posterior. Sí, claro que sí. Gracias, Sonia. Gracias, Sergio. Ahora sí, pastores, por favor, si pueden tomar unos minutos, pusimos en el chat encuesta posterior. Son unas preguntas, va a tomar quizás unos tres, cinco minutos, pero está ahí en el chat. Y eso nos ayuda porque, como les mencioné, queremos extender este proyecto en el 2024 y tenemos el deseo de llegar en persona, no solamente a California, pero a Arizona, a Nevada y a Texas. Entonces, nosotros queríamos invitar especialmente a ustedes, verdad, para que pudieran ver este recurso tan valioso para nuestra comunidad, para que ellos estén preparados también, verdad, y tener esta información. Y, cuando uno hace una cita con Sergio o con cualquier asesor de Thrive-In, lo bueno es que es gratuitamente, es sin ningún costo. Es una organización de fe y ellos hacen todo esto para ayudar a la comunidad. Y, como pueden ver, son bilingües, verdad, entienden nuestra comunidad, entienden nuestra cultura. Y eso también es una gran bendición cuando uno está haciendo este plan, tener a gente que nos entiende, verdad. Así que es muy importante. Así que, por favor, si pueden llenar la encuesta y si estarían interesados para el 2024, por favor, comuníquense conmigo porque de verdad deseamos expandir este proyecto y traer este recurso, esta información a nuestra comunidad. Es muy importante para nuestros hijos, que ellos también empiezan, jóvenes, verdad, como yo hubiera gustado tener esta información cuando estaba más, you know, más joven, verdad. Sí, Cristina, muy buen punto porque lo que es importante es el interés compuesto del que hablaba Sergio, ¿no? Entre más tiempo se ha invertido el dinero, más va creciendo por el interés compuesto. Y algo muy importante que no comentamos anteriormente, lo que hemos visto muy a menudo es que muchas personas a veces nos dicen, ¿sabes qué, Sonia? Ya estoy bien porque tengo mis beneficios con mi trabajo. En mi trabajo tengo el 401k o mi seguro de vida, pero algo que hemos visto es de que cuando una persona se jubila, el beneficio del seguro de vida no continúa, ¿no? El seguro de vida se queda con el trabajo. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona se jubila y luego quiere un seguro de vida? Pues ahora le va a costar un poco más porque ya está más grande de edad. Así lo hubieran conseguido más temprana edad. O sea, esto es solamente para comunicarles de que hablar con la congregación a los jóvenes es sumamente importante de que empiecen a temprana edad. Y no quiere decir que nosotros que estamos un poco más de edad, no podemos también buscar los beneficios, como dijo Sergio, las anualidades cuando ya nos retiramos. Ese es muy buen beneficio para cuando ya estamos de hecho en la jubilación también. Sí, gracias, Sonia. Así que sí, hay muchas oportunidades para planificar y también para protegernos, ¿verdad? Cuando un ser querido, cuando el Señor los lleva, ¿verdad? Es doloroso, pero también creo que es más difícil si uno tiene que en esa última hora, como ha dicho la doctora Luz, tiene que tratar de levantar fondos para poder cubrir los costos del funeral y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo esto es para tener un plan, ¿verdad? Un plan para nuestras familias, para nuestros seres queridos y para nuestro futuro. Así que creo que Sergio puso en el chat, Jasmine, no sé si lo puede poner otra vez, pero es bueno que toman un tiempito y pueden entrar a la página del Seguro Social y ya pueden poner su información y pueden tener una idea de verdad del monto estimado que va a recibir cuando te jubilas. Entonces, también te ayuda, exacto, a tener más o menos, porque ellos nos dieron un por medio, ¿verdad? Eso es un por medio, no quiere decir que eso es lo que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, verificar eso también ayuda a tener una idea, más o menos. Hay otra pregunta que a veces nos han traído en estos talleres, que es algo, ¿verdad? Muy relevante en nuestra comunidad. Si uno está en el proceso de completar sus documentos de residencia o de ciudadanía, o está en el proceso donde está trabajando con su ITIN, Sonia, también pueden, y hay maneras de que ellos también pueden invertir, pueden hacer un plan para el futuro. Eso no impide, ¿verdad? Y eso es lo bueno de Thrive, que también trabajan. Y hay un proceso que ellos hacen para que esto sea accesible a nuestra comunidad que está en el proceso de documentos o tienen un ITIN y no tienen el seguro social. Entonces, eso es bueno saber también, porque no todos los bancos proveen este tipo de acceso a la comunidad. Así que muchas gracias a todos y ahora sí, una vez más, les voy a pedir si pueden tomar unos minutos para tomar la encuesta posterior. Por favor, eso nos ayuda para planificar con estos talleres para el 2024. Y valoramos mucho su tiempo, gracias por estar aquí y por conocer un poco sobre este proyecto que hemos estado haciendo en este año. Y por favor, ayúdanos a orar para el próximo año para seguir dando este recurso a la comunidad.